¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo el vídeo que durante todo el año los Nakamasuelis muchos de vosotros esperáis. Un vídeo que es uno al año, un vídeo que es una actualización, un vídeo que mola verlo año tras año porque cada vez va evolucionando más todo este percal y es el vídeo del setup del Tito V, en este caso setup 2023. Normalmente durante todos los años pues el Tito V va mejorando porque es un vicio de las figuritas y de los juguetitos de One Piece y otros animes y bueno básicamente pues voy comprando más cositas, remodelando un poquito, cambiando y bueno pues como estáis viendo en este conjunto de vídeos la evolución de la colección es espectacular hasta el punto de llegar a la colección que tenemos este añito de aquí la cual además de lo que tenemos aquí hay un poquito más, tampoco mucho, lo gordo está aquí, pero hay un poquito más, un poco por el salón y demás ahora que llevo un par de añitos independizado y tengo alguna cosita que enseñaros que tengo reservada que todavía no ha llegado que seguro que se os caen los cojones al suelo Nakamas, como se me cayeron a mí, perdón, cuando me enteré de que podía conseguirlo. Pero como siempre Nakamas, antes de empezar con el setup y con el videíto, me encantaría pediros por favor que si sois tan amables que os suscribáis al canal para ayudarme a seguir creciendo, para que todo esto siga adelante durante mucho tiempo todavía queda mucho One Piece y más con todos los parones que está haciendo Oda, con lo que queda mucho One Piece para rato queda mucho Tito Quinto, con lo que me encantaría esa suscripción por favor para ayudarme a seguir creciendo y que esto dure mucho tiempo. A todo esto e importante Nakamas, comentaros que seguramente notaréis una diferencia en la calidad de audio puesto que la cámara la tengo aquí fija y estática y no es plan de andar moviéndola con lo que no utilizaré el micro y la cámara sino que utilizaré el móvil con su respectivo micrófono oiréis una diferencia, así que lo dicho, una vez comentado eso, vamos a ello. Bueno Nakamas, pues arrancamos con el setup, de acuerdo, lo primero de todo y una novedad muy poco habitual en mi canal es que por fin tengo una maldita cámara, de acuerdo, yo durante toda mi vida he grabado con el iPhone con el que estoy grabando ahora de hecho y bueno, pues ya pues cuando me monté este setup por fin pues decidí darle un power up y enchufarme una cámara, es la Sony Alpha 3, Alpha 7 3, perdón y bueno, pues con el micrófono, el Yeti, el clásico de todos los youtubers, se llama Jimbe, ¿vale? Jimbe Nakamas, Nakamas Jimbe, encantado, un placer. El ordenador, dos monitores así, pantallas curvas, pues porque me apetecía que fueran curvas mola mucho que sean curvas, teclado sin más, de colores de Amazon, tampoco tiene mucho misterio más de lo mismo y el ordenador, pues sinceramente no sabría deciros el modelo, pero está muy guay, ¿verdad? Está pepino, está fino, lo suficiente para streamear de sobra y bueno, ya vamos a lo interesante, Nakamas, el mandangón, ¿vale? El mandangonazo, lo primero de todo, vamos a empezar por arriba como siempre aquí está un poco, suena feo decirlo, pero es un poco como el descarte, ¿no? Esos pasos ahí elevando, son elevadores, los llamo yo, ya lo entenderéis por ejemplo este Luffy está ahí elevado con un vaso, ya lo entenderéis Tenemos aquí a nuestro Susan Shani, que se ve un poco justo en los vídeos, pero ahí está un log post que lleva a Laugh Tale, ojo a eso, soy un hacker del sistema esta piedra me la trajo Luffy Traveling, es del Fujiyama, o sea, bueno, del Monte Fuji pues me la trajo de recuerdo y ahí está Esta figurita que me la compré de Japón, me hacía mucha gracia, era un Shani muy cuqui de la película de FilmRed y pues aquí está, este chopper de Megahouse que como se nota ha tenido una caída un poco grave, como se puede apreciar ahí y bueno, pues por otro lado tenemos ya nuestro Jinbe, un Hulk ahí por toda la cara la verdad que espectacular ese Hulk, ese Luffy como he explicado antes y bueno, vamos ya, vamos a bajar, vamos a bajar, venga, vamos a bajar Primero y como una de las mayores joyas de mi colección, tenemos esta Megahouse de Kaido que es espectacular, es un tamaño gigantesco, o sea, literalmente entra ahí justo, justo, justo vale, y esta, pues bueno, es la Yami Yami no Mi que me la hizo un escultor que me la regaló no tiene nada que ver con Kaido, es la Yami Yami no Mi, pero me vais a decir que la gama de colores no pega vamos, está clavado, luego a la derecha tenemos así como un mini arco de tres rosas en la que está la Megahouse de Doflamingo, la Porter Doflamingo, me parece una de las mejores que hay o sea, es una salvajada lo guapa que está, o sea, y el nivel de detalles que tiene en, ahí como lo veis en en el abrigo y nada, y la cara está brutal y esta que me la hizo mi querido camello de resinas, Shirotachi, una de mis mejores colegas pues nada, que me la regaló cuando cumplí ocho años en YouTube y vamos, queda ahí como anillo al dedo con Doflamingo después bajamos y tenemos un poco de Wano Kuni aquí con lo que os explicaba del vasito que es un truco muy típico y que está muy bien porque si os fijáis, da una posición bastante peculiar nos da una imagen muy guay, que no estén todos ahí a ras del suelo tenemos a Lufitaro, tenemos a Zoro Juro y tenemos a Loutaro, no, no me acuerdo como se llamaba bueno, como sea, las tres son Megahouse, ¿vale? es la mejor marca prácticamente indiscutible de figuras de PVC, de plástico dentro del mundo de One Piece, es la mejor marca, sin duda y luego aquí a la derecha tenemos pues un poco los que sobran de la colección pero que son badasses y que están pepinísimas las figuras están sin ninguna duda al nivel de las de arriba y de las de abajo pero quiero decir, que sobran me refiero a que no tienen como una lógica, ¿vale? o sea, esto es de rosa, esto es por gama de colores esto es porque es Wano, pues estos están aquí por la puta cara si en vez de Kid fuera Baggy, sería Crossgill y eso es interesante, la verdad, pero bueno como podéis ver, son unas figuras muy guapas también las tres son Megahouse, pero la de Crocodile me tiene muy enamorado es la más actual de estas tres que hay y la arena es una salvajada lo bien hecha que está la arena ya lo podéis ver y luego esta es Kid en paz descanse la cama, sigamos bajando porque todavía hay mandangón en los pisos de abajo esto ya cuesta verse un poquito más en los setups, ¿vale? y por eso quiero enseñároslo este es un fondo de Marineford como veis y una resina esta no es PVC, esta no es plástico esta es resina, ¿vale? esta ya es mejor calidad y es de Shanks, como podéis ver es una LX ahí está un poco la... como la estatuilla que lo corrobora, digamos hay con esos rayos de haki rojos y nada, la verdad que... un Shanks bastante epicardo y que me llegó una semana antes de que Shanks se la sacara frente a Kid o sea, el timing espectacular y a la derecha tenemos aquí, pues bueno un Naruto ahí que tampoco puede faltar de hecho, en esta balda faltan cosas faltan cosas que os enseñaré al final del vídeo de lo que me tiene que llegar pero faltan cositas guapas de Naruto tenemos a un Naruto ya mayorcito haciendo un Rasengan ahí tope pino todo de picar del Rasengan me tiene que llegar otra pequeñita también como esta o sea, me tiene que llegar la misma que esta pero en versión chiquita en versión Naruto chiquito que está muy guapa el Funko del Kyuubi la bandana de Naruto y las cositas de los ninjas el... ¿cómo se llaman? Kunai y Shuriken y en el piso de abajo pues tengo esto también que es un poco como lo mismo ¿no? esto de aquí un poco de sobra esperando a... ¿qué cojones hacer con esto? porque esta balda será repuesta rápidamente seguramente estas sí que son PVC esta resina también que se me ha olvidado deciroslo esto de aquí ya son PVC ¿de acuerdo? y este Sasuke pues bueno, es majo estas son grandista estas son bastante asequibles de precio Nakamas esta esta si buscáis Naruto grandista como suena grandista las tenéis y seguramente estén bastante bien de precio y por último aquí tenemos la que fue mi primera gran figura Nakamas esta le tengo mucho cariño porque esta es la primera figura Mega House que me compré que es de Katakuri como veis y está muy bien hecha o sea es nada el nivel de detalles y todo es una locura y bueno esta es de las primeras que tuve y la verdad que está ahí abajo un poco olvidada pero esa nunca va a desaparecer de mi colección porque es un clásico y de esta manera veríamos la primera parte del setup que es la vitrinusca luego tendríamos ya pasando aquí esto lo he apagado para que no me hiciera flashes ahí raros porque pilla un poco se ve un poco chungo con esta cámara ¿veis como parpadea? pues eso pero bueno aquí tenemos ya cositas vale ahora tenemos las tres láminas de mi colega Shiro Tachi también que las distribuía tamaño DIN A3 y luego las láminas de Quinto Clothing Nakamas ¿vale? estas son tamaño DIN A4 y si queréis conseguirlas podéis hablarme por Instagram ¿de acuerdo? yo dentro de poquito subiré unas historias diciendo que están disponibles las láminas pues bueno pues podréis hablarme sin ningún problema y si las queréis tan fácil como escribirme el típico cartelito de streamer que no puede faltar como no 5 emperador en Twitch y los tres sombreritos de los Brothers los tres comprados en Aliexpress por cierto pero bueno dando un toque muy guaya y bueno mi niño mi niño como mi niño no va a estar aquí sonriendo siempre saludándome siempre sonriéndome dando energía al setup nuestro querido Luffy a tamaño real Nakamas este Luffy es la alegría de la huerta os voy a comentar unos datos sobre esta figura para empezar quiero que apreciéis la texturización está espectacular o sea parece ropa de verdad tú lo haces así de cerca y parece un pantalón o sea dan ganas de ponerte este pantalón luego como datos es una reedición que hay y solamente hay 50 en el mundo pesa 80 kilos ahí estamos enfocando bien solamente hay 50 en el mundo como pone ahí la misma la número 45 hay 80 kilos pesa y mide 1,88 de alto es decir exactamente lo mismo que yo 1,88 aquí lo tenemos es nuestro querido Luffy Nakamas pasamos a la gran parte de la colección también junto al propio Luffy y es el Pax el mueble negro vale vamos a empezar por arriba aquí tenemos otra Megahouse vale yo soy muy fan de Megahouse como ha quedado claro vale y como soy un buen y enfermo fan de Kozuki Goden pues no podía de otra manera faltar nuestro querido Odin así que aquí lo tenemos al lado tenemos a la otra Odin a Yamato vale guapísima mi niña como le quiero a Yamato mi waifu definitiva y aquí abajo tenemos esto que me lo regaló Artur Artur la librería Fohara me lo trajo de Japón y bueno pues como es ahí del clan Kozuki pues bueno pues vamos aquí queda queda que ni pintado aquí pues como soy un poco gilipollas hice este montaje de Goda vale y ahí está eso parece un escroto más que un corazón siempre lo he pensado pero bueno aquí tenemos a Goda rezando a Rorono a Porro cual cruz cristiana vale es nuestra religión y nadie puede meterse con ella defiende a Goda aquí tenemos el Rorono a Porro que rezamos todas las semanas es muy grande vale y si rezamos todas las semanas literalmente cuando sale el capítulo lo rezamos y es muy grande o sea de verdad que la gente que lo ve en persona alucina porque es que es titánico o sea escúchame perdón es gigante y además es que con la tontería está muy bien detallado dejamos ya Rorono a Porro en su sitio no la liemos y aquí tenemos bueno pues dos cositas muy guay es un Luffy Taro un busto pequeñito de Luffy Taro y esta preciosidad de aquí que es una resina escala 1.6 de Luffy modo Snakeman en guano está muy guapa esta resina también con las flores de cerezo de fondo con mucho humo y bueno con una cara de Luffy espectacular a mí esta cara de Luffy me encanta así como enfadado muy imperial la verdad y esto sería el pisito de arriba pero si seguimos bajando aquí está la otra parte de la joya de la colección voy a esconder esto porque esto es gracioso y esto ahora os cuento que pone aquí pero bueno aquí tenemos por un lado esta puñetera maravilla de los tres capitanes una resina del estudio LX la cual falta un poco de iluminación la verdad me estoy dando cuenta ahora pero bueno preciosa ahí tenemos la calavera de Onirashima una mezcla de las tres banderas aquí pues lo mismo la esculturita esta que representa que es que es original y demás y bueno es preciosa y mide una barbaridad o sea mide unos 50 centímetros más o menos casi o sea no más o menos no más mide más de medio metro cuando salgáis a la idea ¿vale? y al lado tenemos a Trevor Garlow el cual lógicamente también es de mis favoritas es la primera resina que tuve la primera de todas empecé por todo lo alto esta es de la marca Sume que seguro que muchos la conocéis esta es una de las resinas más clásicas de One Piece probablemente aquí la lleváis y de fondo tengo un diorama de Onigashima que no sé si lo habíais visto pero es un como un wallpaper como si fuera Onigashima ¿vale? con todo el suelo de Onigashima y la calavera y de fondo como no mi querida placa de YouTube ay que recuerdos que sueño cumplido la placa de YouTube ahí la tengo un poco escondidita porque no consigo encajarla en ningún otro lado guay estoy pensando en ponerla por ahí en algún lado pero bueno de momento ahí va guay y lo dicho ¿vale? así ya pasamos con esto el check y la parte de abajo que es una parte que no es de las más top pero le tengo mucho cariño porque son todos y cada uno de los tomos del manga de One Piece Nakamas desde el tomo 1 en japonés hasta el último de todos también en japonés con un luce ahí en Yarsikon aguantando aguantando el peso de todo el manga de One Piece y luego por delante en primer plano tengo pues otra Megahouse un Megahouse Boneman de Luffy y Andrés Rosa cuando estrenó el Gear Ford una resinita de Sanji también muy guay está muy guapa esta resina lo que pasa es que esta la tengo un poco en segundo plano porque no es especialmente santa de mi devoción la compré muy emocionado pero luego no me hizo mucha gracia pero aquí la tenemos y la manita de Treffelgar de Waterloo ahí debajo se ven los tatuajes por si os lo preguntáis con con el corazón de yo que sé de Caesar Clown mismamente por ejemplo y lo dicho hasta el último tomo de todos tengo aquí fijaos este es el último tomo de todos y ahí está pues al final de la colección y mierda la estoy liando disculpadme Nakamas he sido gilipollas he terminado de grabar y se me ha olvidado explicar lo que había aquí apoyado vale y es que bueno hay mucho meme en el Nakama Fest con que yo me saque un huevo si así entonces bueno pues uno de los artistas que estaba en el Nakama Fest me regaló esto el quinto huevo y está aquí tapando tapando el certificado lo que certifica que la figura sea real me la pela el quinto huevo esto es un poquito la visión general de la habitación ahí veis que bueno pues lo que no se ve en los vídeos vale aquí queda así como se ve en los vídeos y bueno pues como dato extra aquí tengo una chorradita aquí tengo aquí tengo un gato con una maleta vale que está ahí con complejo de gato lo típico hola cuina por ejemplo se llama cuina también es parte de mi setup también es parte de mi setup yo también es parte de mi colección cuini cuini de verdad que se llama cuina y el otro se llama foxie pero no sé dónde está aquí tengo esto que es de radio pirata el wanted que me hicieron de radio pirata aquí lo lleváis y aquí guardo todas y cada una de las acreditaciones pases de prensa y todo pues de todos los eventos a los que he ido como invitado o como pase de prensa o lo que sea lo considero un recuerdo guay y aquí están mis dos michifuchis esta es cuina y esta es foxie cuina está aquí y foxie pues no lo sé dónde está tu hermano cuéntame lo he oído lo habéis oído ah por cierto y este sombrero de paja que está aquí que este es de live action de one piece este sombrero es una réplica que me ha mandado un netflix el sombrero con el que Iñaki Godoy ha hecho de luffy bien esta es la zona que habéis visto pues que que está por el setup vale que de momento está bastante guay pero ahora vamos a lo poquito que hay en el salón y en el piso de arriba y después ya os enseño lo que tengo reservado que tiene que llegar todavía a finales de año te encontré foxie saluda a los nakamas foxie saluda a los nakamas no 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 te toca comer ahora eres un exigente si 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 tú eres un exigente foxie muy mal como ya os he comentado el salón no es menos vale sé que es verdad que está un poquito más sutilmente decorado vale aquí tenemos las 4 katanas de Zoro las que ha tenido durante su aventura así importantes la Shushui la Sandai Kitetsu la Wadichimonji y Emma aquí pues tengo en chiquito la de Sasuke también un poco en representación de que aunque me guste más One Piece Naruto siempre en el corazón las camas de los Michisaurios el Michisaurio contemplando las vistas gozándoselas por cierto acabo de caer y acabo de recordar que esto no iba a meterlo en el setup pero me parece importante tengo la fucking Jolly Roger aquí mirando hacia Francia vale eso que veis ahí al otro lado del charco es Francia así que fuck franceses y eso que tengo ahí la bandera de los Mugiwara tengo que entender a los franceses que esto es territorio de Mugiwara no fucking Luffy bien volvamos a las a las katanitas vale después tengo este mueble del cual estoy muy orgulloso me parece un mueble muy bonito muy con toques orientales sobre todo por el cerdo ese pero que se nota que es oriental pero bien decorado sin ser muy muy friki muy otaku vale aquí tenemos la clásica ola de Oni-chan vale con un amuleto que compré en un templo de Japón una rosa de San Jordi pues porque mi novio es catalana y demás luego por aquí tenemos cositas nada que ver con lo otaku aquí Shonen Jams que he traído pues que he ido trayendo yo de Japón que me han regalado los amigos y demás y bueno pues los palillos con los que mi novia y yo comemos ramen espectacular eso vale luego aquí tenemos el trofeo de la gala pirata de este año de mejor youtuber hispanohablante de One Piece los tres que me llevé de la gala pirata en 2021 de mejor canal de YouTube mejor streamer y mejor coleccionista y bueno pues aquí sin más pues decoración nada que ver con One Piece menos esto que es de Sake que lo compré en Japón también y lo que me mola mucho también es que si subimos por aquí están estas tres máscaras Oni subiendo las escaleritas están estas tres máscaras Oni que también sorpresa y spoiler compré en Japón vale si te giras tengo de repente aquí dos cuadritos vale me va a venir el típico con el toque ay que toque hay un centímetro con tres milímetros de diferencia si lo siento no tengo toque te jodes vale y por aquí si subimos subiendo tengo lo último dentro de dentro de esta zona sutil vale que es este pedazo de cuadro gigantesco con esto de aquí que es de Yeldur Quina me está ayudando a hacer el el room tour vale pues bueno que tiene unos detalles espectaculares vale como podéis ver o sea tiene muchos detallitos así como muy desglosados muy cosas guay los wanted los primeros o segundos wanted de los mugiwaras si más está muy guay la verdad me parece y aquí tenemos estas tres como noticias digamos de como apreciáis tampoco es una sobrada y he querido darle un estilo bastante peculiar he querido darle un estilo pues que se nota que soy un puto otaku que me mola la cultura japonesa y que me mola mucho el anime y sobre todo One Piece pero que a la vez esté como de una manera bastante sutil y como mezclada con un entorno de decoración guay es decir que no sea lo fricazo que es por ejemplo este setup sino que quede bien con una decoración de que vengan tus padres tus abuelos tus suegros o unos amigos que se la pela One Piece y digan hostia pues que guay decorada está pero que tampoco sea en plan puto friki y bien acá más ahora vamos a darle cañita a lo que tengo reservado pero para eso como he dicho al principio del vídeo me encantaría por favor pedirte una suscripción y así pues te lo digo mientras no te suscribas Nakama no puedo decirlo Oda me lo bloquea Oda me dice no quinto se tiene que suscribir la gente si no se suscribe no puedes enseñar lo que viene ahora ¿ya está? ¿sí? perfecto muchas gracias Nakama por esa suscripción bueno hay diferentes cositas que tienen que llegar no voy a enseñar todas porque quiero que sea un poco sorpresa pero hay una en concreto que es lo top lo más lo que posiblemente pase a ser automáticamente lo mejor de toda mi colección incluso mejor que Luffy a tamaño real escala 1-1 que tenemos aquí porque lo que tiene que llegar Nakama os lo voy a dejar por aquí es nada más ni nada menos que otro Luffy a tamaño real pero esta vez Nika un Luffy en GR5 que mide 2 metros con 40 de alto ¿vale? este que tenemos aquí mide 1,88 pues ese Luffy va a ser aún más alto o sea quinto ¿cómo lo vas a meter aquí? no lo sé seguramente de una manera u otra acabe entrando porque la cámara se puede quitar un poquito el zoom puedo mover las vitrinas tal o sea de una manera u otra puede acabar entrando sin ningún problema pero no sé dónde ni cómo lo voy a meter no sé si irá donde el mueble negro no sé si irá donde las vitrinas donde va el Luffy este de ahora ni idea no preguntéis el Tito Quinto del futuro ya se encargará de eso es una figura que la verdad que tengo muchísimas ganas de que llegue y no he podido esperar a hacer este vídeo de setup a que llegue esta figura porque llega entre diciembre y enero entonces eso ya pasaría a ser para el setup de 2024 puedo enseñaros alguna más que tengo en reserva que no son de One Piece como por ejemplo esta de Madara o esta de Pain de Naruto que ahora bueno pues estoy viéndome Naruto con mi pareja y estoy más caliente que Oden después de su ejecución o esta de Ace que tiene que llegar todavía que es una LX es una resina también como las que os he enseñado así un poco grandotas y demás que también tiene que llegar y esa no le debe de quedar mucho ya subiré a Instagram y a Twitter los resultados de cuando vaya llegando todo y de momento eso es lo que tengo Nakamasueli ya sabéis que cada año esto poquito a poco va a más el año que viene va a ser un power up espectacular con ese Luffy Gear 5 ahí en la colección tengo unas ganas enormes de que lo veáis todos de montarlo y de todo va a ser espectacular y de momento lo dicho llegaría hasta aquí este videito y este setup 2023 un vídeo que ya es tradición que no puede faltar en el canal del Tito Quinto y que a vosotros siempre os encanta que estéis es super guay eso así que una tradición más para el canal espero que hayáis disfrutado del videito y que os guste mucho el setup y nada simplemente deciros que muchas gracias en gran parte todo este setup es posible gracias a vosotros a que os suscribís a que comentáis a que estéis ahí en los vídeos a que apoyáis mi marca de ropa Quinto Clothing que vais al Nakama Fest gracias a todos esos proyectos en cierta medida esto también es posible así que de verdad que muchísimas gracias Nakamas porque todo el mérito es vuestro y en parte mío por el trabajo pero sobre todo vuestro así que muchas gracias Nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!